Washington Heights, un vecindario de la ciudad de Nueva York, conocido también como Quisqueya Heights, debido a la alta población de origen latino, principalmente dominicano, recientemente celebró la inauguración de un evento muy especial. Estamos abriendo el quinto festival de teatro hispano del Comisionado, que este año es bastante extenso, porque ha roto todas las expectativas, todas las comunidades han interesado, mira que hasta otros peces están llegando. La calidad del teatro de este festival es de marca internacional. Al hablar con Fernando Campos, el presidente de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, nos dijo Me ha impresionado muchísimo. La labor que ha estado realizando el Comisionado Dominicano de Cultura es impresionante. Aquí estábamos huérfanos de un ambiente teatral en el sector de Washington Heights. Él ha logrado una oasis teatral. 28 grupos participaron y entre los países visitantes se encontraron Cuba, México, Perú, Puerto Rico y Colombia. Igualmente, se entregaron reconocimientos. Uno en especial a la destacada actriz Ana Hilda García, a quien le fue dedicado este festival. Otra actriz homenajeada fue la venezolana Lupita Ferrer. Me parece estupendo. Entre más teatro haya, pues más creación artística para los hispanos. Me parece muy, muy bueno, muy positivo. Entre las cosas celebradas el día de la inauguración, destacó la apertura de la sede principal. Estamos en Nueva Sala, que también con un nuevo nombre, que es el nombre de Rafael Villalona, que es uno de los mejores directores que ha dado Latinoamérica. Reportando para HITN Nidia Marsella, desde la ciudad de Nueva York.